...y matajá... ...chilobunarín... ...por dos ñoños al Tarpari... ¡Chepes! 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 Digan lo que digan, somos los chavitos. Que hay lugarcito aquí, chavos los carica. Chilitrinita y gris, tu suro y tu son gano. Puña el chavito y gris, patate aquí y llegan. Si, si entrando, el chavito y gris, patate aquí y llegan. El Inicinita y gris, patate aquí y llegan los pies. Pucsican chavito y gris, los chavitos y gris. Pucsican chavito y gris de gris. Pana tuya chingada, chasas papuriki Tamos buena vista, el giocabuina Tamos buena vista, el giocabuina Tamos buena vista, el giocabuina Chabito, chabito, chapa Chabito, chapa Chabarita, chaga, libres de negata Ya no gara y gita, libres de negata Ya no gara y gita, libres de negata Digan lo que digan, somos los chabitos Digan lo que digan, somos los chabitos Kailugas y tupis, chabotos carica Chilis, trinis, tequis, tu sur y tu soca Kailugas y tupis, chabitos carica Digan lo que digan, somos los chabitos carica Tamos buena vista, el giocabuina Digan lo que digan, meure Digan lo que digan, chabos que digan ¿Vadores de negata T penes, el giocabuina ¡Gracias!